Grupo Parlamentario Popular a favor de don Vicente Valibrea Aguado, como candidato para el cargo de vicepresidente segundo de la Cámara, vacante por la renuncia de su anterior titular don Agustín Navarrete Montoya. Seguidamente se va a proceder a la elección con arreglo las siguientes normas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre del candidato propuesto o dejará la misma en blanco, siendo esta depositada en la urna colocada al efecto. Por la secretaria segunda, señora Rosique, se efectuará el llamamiento de los señores diputados por orden alfabético para que depositen su voto. Señora secretaria.